Este mundo nunca aceptó la luz del emperador y nos ha castigado. Sí, la maldición es obra suya, pero los responsables nosotros. Los habitantes de la subcolmena son los más expuestos. Miles me os sepan. Continúo. Todos habéis oído las promesas del hinchado. Son falsas. Otra prueba más para demostrar vuestra pureza. Esta es la única forma de actuar en un planeta dominado por la verdad imperial. Herejes, aunque se les puede reconducir bajo las circunstancias adecuadas. Rendíos ante el Señor de la Humanidad y os perdonará. Los arrepentidos no sufrirán su ira. Las puertas del otro lado de la plaza se abren. Un líder grande y bulboso se quitó por millones de fanáticos. Con un gesto aviso a mis discípulos que traen las armas. Devuelvo la mirada al público. ¡Rápido! ¡Elegid un amo, almas desamparadas! Todas las ovejas aceptan los rifles láser. Varios millones de infectados a cambio de un planeta que se arrodilla ante la verdadera fe. Representamos el refugio del mismo mal que nosotros liberamos. Ahora, demostradle a vuestro nuevo Dios que sois dignos. Carga al Sirbus del Emperador. ¡Él los protege!